¡Nanananan! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Y yo soy Omar Así es, nuestro invitado estrella el día de hoy Que vas a ser mi padrino, mi querido Omar ¿Cómo nos transformamos? Ahorita estamos echando chisme bien tranquilos Y ya después hasta gritamos y pericos y todo Sí, eso sí Cambia uno a su voz de conductor Así es, cambia voz de conductor Cambia voz de conductor Oye mi Omar, tú vas a ser nuestro padrino Porque originalmente Esto se llamaba Cuéntame un secreto Pero soy tan chismoso que termino sacándoles Más preguntas y más secretos De lo normal, entonces ahora se va a llamar Cuéntame tus secretos Y el primer invitado de esta nueva temporada Es mi querido Omar Solorzano Actor, conductor y un gran ser humano Con una gran trayectoria Rápidamente, a ver dice ¿A qué edad comenzaste tu carrera artística? A los... de actor a los seis De conductor a los veintiuno, veinte Chavito, chavito A ver, cuéntanos la experiencia de ambas cosas Cuando inicias en teatro, ¿cómo fue? Y cuando inicias en televisión Pues mira, fíjate De actor empecé, te digo, a los seis años Con Romeo y Julieta de William Shakespeare Y bueno, súper padre Y anduimos por todos lados de la República Mexicana Y presentando la obra Y bueno, o sea, de ahí me hice y pal real Y de conductor empecé en la W Con un programa que se llamaba Enlace Universitario Y de ahí ya nos pasamos Bueno, a otras televisoras Y ahí anda Ahí anda Oye, pero a ver, ese sí me interesa Porque estamos hablando de tu trayectoria De tus inicios, de tu sueño ¿Cómo fue? Cuéntales, yo me sé ese detalle De cuando a los seis años No sé si es lo correcto Que fue más como de tu mamá Que es una persona que ama y respeta La profesión de las tablas Pues te invita o te lleva O no sé si fue obligatorio a los seis años A un curso de teatro o algo así Pues mira, es que mi madre empieza un taller Ahí en un lugar que se llamaba El Estudio Ibsen Que era de ella, ella lo puso Ella es directora y dramaturga Y entonces yo la verdad Es que a mí me gustaba la biología Me gustaba la paleontología Me gustaba los animales O sea, yo no me veía ni actuando Ni conduciendo, ni nada Yo me veía viendo animales Y escarbando para huesos Pero entonces pone el taller de teatro Mi madre y me dice Le digo, no, yo no quiero entrar hoy Yo entro después Me dice, no, 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 no Si no entras hoy Ya no entraste nunca Ya no entraste Y entonces sucedió el hechizo al revés Porque entré ese día Y más bien ya no me salí nunca Pero era tu destino Era tu destino Y con una mamá que la verdad te amamos Magda Te admiramos por toda la trayectoria Bueno, tenías que aprenderle algo No, pues bueno Todo lo que se le ha podido absorber a Magdalena Maravillosa Como madre y como directora Que te digo Así es Bueno, oye Y la experiencia de cómo fue tu primer casting O cómo es que entras en televisión Pues mira En televisión Es que fíjate Siempre he tenido ¿Cómo se dirá? La bendición La suerte De que más bien ha sido porque Por alguna razón me ven en Wherever Y entonces me dicen Oye, ¿sabes qué? Vente para... Bueno Debo de... En mexiquense sí hice casting Lo recuerdo bien Para el programa de valores familia Ahí sí Y bueno Y todavía hice callback Y luego volví a hacer callback Y entonces ya me quedé Con ese primer proyecto Con el que presenté aquí a Canal 34 Y que hizo muchísimos programas Que ustedes recuerdan Y ahorita vamos a hablar de eso Es muy rica la fruta seca Y además es muy rica en antioxidantes Para todo esto Para retardar la oxidación de las células Y mantener nuestro organismo sano Es importantísimo Los padres hay que poner Mucho, mucho ojo en la situación Entonces En el momento en que los papás Afortunadamente Yo soy Omar Alejandro Y recuerde que nuestro valor más grande Son ustedes, la familia Nos vemos el próximo lunes A ver, ¿qué actor admiras Nacional e internacional? Anthony Hopkins Y nacional Bueno, internacional y nacional Juan Manuel Bernal Muy buena cosa Señorón Oye Payasón, pero buena Especialón, digamos Especialón, pero buena ¿A qué conductor de televisión admiras Y por qué? O que sea periodista Eh, Cristian Zamacona De Canal 34 ¿Lo ubicas? ¿Quién sabe quién es ese tipo? Muy buen novelo Tiene un programa que se llama Xtrend TV Cebollazo ¿Y en serio? No, en serio sí también Muchas gracias, mi mar Y bueno, de entrevistadores Adal Ramones En sus primeros tiempos La verdad sí En sus primeros Verónica Castro Incluso también En sus primeros tiempos Esas charlas naturales Muy naturales Muy Ese tipo de entrevista Me gusta mucho Malvinas La noche Bueno Oye ¿No tienes cinco obras de teatro Que has realizado en tu trayectoria? A ver Romeo y Julieta La noche de la noche de la noche de verano La tempestad Las preciosas ridículas Y el retablo de las maravillas Ah, y el cuento de navidad Ay, cuento de navidad Yo lo fui a ver Que lloré Increíble Se transformó también Oye, y de esas cinco obras Dime qué tienen en común Los personajes que has realizado contigo Algo que A ver A ver Romeo Romeo es tonto Pero romanticón La verdad Hay que aceptar que es Un chavo Pues todavía muy adolescente Pero romanticón Eso es de Romeo Pero eso ¿Te identificas? Sí, yo soy romanticón La verdad Sí me gusta ser No tonto Romántico No, romántico Romántico Bueno, un poco tonto De repente Un poquito Nomás Romanticón Ese es uno Este De Scrooge De Cuento de Navidad De que decías Que soy bien codo No, no es cierto No, que me puedo identificar De Scrooge Pues que también Scrooge también es una persona Que respetaba mucho el amor Antes de amargarse Entonces bueno También de Scrooge Bueno, de las preciosas ridículas Ahí represento Mascaril Mascaril Que es muy divertido Muy sonriente Muy picarón Eso también me gusta De La Tempestad Ahí representaba Una persona que se llama Ariel Que es el espíritu del aire Y ese Pues que también me considero Noblezón Buena onda Y así es este personaje Y por último dije Ah, el retablo de las maravillas Ah, bueno Ahí hago un personaje Que se llama Chanfaya Que es un embaucador Yo no soy muy embaucador Bueno, a veces A veces sí engaño A las personas No, pero bueno Es que Es como astuto Y todo Digo, yo no es que me guste Engañar a las personas Pero pues sí Ahí tengo Mi granito de astucia Por ahí Ah, muy bien Ahí está un poco De los personajes Que ha realizado Omar Solorzano Y características Que se identifican Con su personalidad ¿Cuál fue tu primera obra de teatro Que viste como espectador No como actor? Ay Cris Dios mío Así que me duele Me vas a empezar a salir Sangrar los oídos No, pues no De la primera obra No, no me acuerdo ¿No recuerdas? Creo que Bueno, la primera obra Para adultos Sí me acuerdo Ajá Que me llevaron Como de nueve años Diez años Y era Se llamaba Orinoco No me acuerdo el autor Pero una obra Ya fuerte, intensa Que incluso hubo muchas palabras Porque se llaman Varias groserías Y yo me quedaba así Y le preguntaba A mi madre ¿Qué es esto? Y ella como que me dio Me trataba de explicar Ay, que se me hace Que si ya desde entonces Ya era bien pelado No, me decían ¿Dices grosería? Pues leve La verdad es que luego La grosería Te reduce mucho el lenguaje No la digo tanto Porque no No, pues me la sé todas Pero es que como que Siento que en vez de Tratar de expresarte mejor Con más palabras Pues la grosería Como que reduce mucho Sí, sí, sí No, además No es su estilacho Ahí donde lo ven Que sí es relajiente Y todo Pero no es su estilacho No, no soy mucho de Oye, a ver Cuéntanos A ver si recuerdas También ¿Cuál fue tu primer Concierto al que haya sido? Mi primer concierto Sí, me da mucha vergüenza Admitirlo No, ¿por qué? A ver, dilo Bueno, yo sé que atino Porque tú eres fan ¿De quién? O sea, me va a quemar a mí Y él se va El primer concierto Aunque no lo crean Porque yo fui a un O sea, fui muy grande Y a un concierto Fue con Faye ¿Por qué te da pena? ¿Qué te pasa? Se va Ya este video No sale No, no es cierto ¿Es en serio? Fue a ver a Faye Cuando estaba Pues así Con su media naranja Y así Porque nos ganamos Unos boletos Entonces Por eso es que Fui a ver a Faye Ay, mi Faye Increíble Oye ¿Recuerdas cuál fue Tu primer disco Que hayas comprado? O cassette No sé O acetato O acetato O cinta de carrete Te calmas Van a pensar Que tengo como 80 años Fue uno de Pedro Infante No, mentira A ver Recuerda Ah, ya Otra pena Te dije Yo de niño Era muy fan La verdad De la señora Verónica Castro La adoraba Me quería casar con ella La amaba Tenía hasta póster Pero niño Entonces El primer cassette Que yo compré Fue uno de Verónica Castro Donde traía Chiquita Pero picosa Hola Y la de Macumba Macumba Tú no lo atraparas Ella es más fuerte Que tu talismo Entonces Le da más O sea Le da pena Decir Que sepan las canciones Oye Oye No, mentira Está muy bien Cada quien sus gustos Oye Vámonos con otra Dice ¿A qué dramaturgo Admiras Y por qué? Dramaturgo Pues tengo que decir A mi madre ¿Verdad? Muy buena dramaturga Pero Otros dramaturgos Bueno Por supuesto William Shakespeare Cervantes Aunque esos Son más Ya de manera Más clásica Internacional Tennessee Williams Henry Gibson Este Bertolt Breck Tiene unas obras ¿Has hecho tú alguna Ocasión Algún guión? ¿Algún proyecto? ¿Alguna obra De teatro? Pues sí Pero así Súper ¿Pero algo grande? Grande No 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 ¿Pero qué te gustaría? He dirigido cosas Pero ya sobre un texto Escrito por alguien más Y así Ah, pero dirige también Ahí donde lo ven También dirige Tenía que aprender Igual que su mami Primero obra ya ¿Harías un desnudo en teatro? Haría un desnudo Depende de ¿Cuánto? Tú, tú, tú No, pero sí ¿Lo harías o no? O sea Bien justificada la escena Bien Cuidado todo Parte del personaje Probablemente no, Cris Pero igual y sí Igual y sí Ahí está la duda Lleguenle o no Lleguenle Lleguenle o no Lleguenle Ustedes dirán Oye, pues hablando de Vamos a pasar a la segunda parte Santo Dios Porque bien dicen que Si como actúas A ver si como cantas Ah, bueno Mira Quiere quitar la ropa aquí Pero no se la quiere quitar El teatro No, mentira No, no, no No te vamos a obligar a nada malo Sino a cantar Vamos a ver qué tal Santo Dios Pero ¿Por qué? Prefiero quitarme la playera Prefiero encuerarme A ver Y yo sé que tú eres muy fan Muy fan De una mujer con una gran trayectoria Que es Gloria Trevi Ah, claro Entonces espero que te sepas Todas las canciones Porque le vamos a tuitear a Gloria Para que vea este video Y todo Entonces vamos A otra parte del parque Para prepararnos Y para hacer el escenario Y todo Porque Omar va a cantar Me voy a saltar el pelo suelto Y me voy a poner Mis pantalones rotos Y mis zapatos viejos Y ahí están las frases de Gloria Vámonos Entonces Otro lado del parque Con la segunda parte De esto que es Omar cantando Yeah Santo Dios ¿Por qué? No quiero cantar Ajá Es la hora de despedirnos No Arrasa Pero lo vamos a hacer bien prendidos Después de casi arrastrarlo por todo el parque Palabras Que llevan las canciones Gloria Trevi Así que yo te voy a ayudar un poquito Cantamos de la fregaja Pero vamos a intentarlo Y vamos a sacar la primera ¿La primera ya? Sí Si no adivina mínimo unas 10 Castigo ¿Pero qué es una palabra aquí? Sí, es una palabra Y tienes que cantarla Ah, bueno Pruébalo 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 Pero pruébalo bien Porque yo soy diferente Porque soy original Yo soy de las... Eso, muy bien Sí, se la sabe Muy bien, sí Pan Punto número uno Punto número uno Otro más Otro Va Si no adivinas mínimo 10 Trae unas pinzas para depilar Y te arrancamos Unos tres vellitos Bueno, tengo mucho De donde tú quieras De donde tú quieras Hazle, tontillo ¿Matar? ¿Matar? Matar Matar A ver Recuerda, recuerda Matar Matar Me querías matar ¿Cómo va? ¿Cómo se llama la canción? No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Ah, muy bien Muy buena, muy buena Ahí está ¿Otro? ¿Otro? Otro A ver, ahora vamos con... Viejos Los zapatos viejos Y no los quiero tirar Aunque tienen agujeros Los aprecio de verdad Zapatos viejos Qué hermoso par Zapatos viejos Que a todo dar Tírate al piso Tírate al piso No, no, no No, no, no Es cierto ¿Cuántos van? Dos No, tres Tres Muy bien ¿Otro? Otro Ay, bueno Loca Ya no me acuerdo Hay varias canciones Que dicen loca Ya no La del doctor Sigue a raíz de decir Loca No estoy loca No estoy loca No estoy loca Solo estoy Desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Ok Si es fan Si es fan Si es fan Si es fan Yo te lo dije Yo pensé que no se iba a saber ni la mitad Ah, me río Me río de ti Así se llama la canción No, 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 no No puedo seguir Soy de fría Desde tu partida Y yo la paso bailando Cantando Logrando Canto Sin ti La paso cantando Bailando Logrando Tanto Sin ti Y tú estás imaginando Que paso Mi noche se enteras Muriendo por ti No se la sabe No, es así no me la sé No, punto menos Ya, debo un fe yo Ok, ahí va uno Soledad No A un tiempo va saliendo No Esa nota es de sana, Gabriel Soledad La única que viene Cuando todos se van La única con la que Puedo contar No, bueno Y lo ves que yo soy el fan, eh Ya llevas cuatro bellitos No, no, ¿qué pasó? Llevas cuatro No, Soledad sí me la me dio C Canté la grana Gabriel Pero Tres, no Por mentiroso cuatro, entonces Tonterías Uh, tonterías No, de Gloria Trevi Tonterías Ya no me digas Tonterías Doctor Psiquiatra Quiero vivir Vivir mi propia vida Doctor Psiquiátra Yo no le paga En la cuenta Doctor Ya ves Sí me la super Eso también Llevas cuatro Sola, tan sola, tan sola, tan sola Y no sé qué me sigue Pero Ya, ya Esa es la de Soledad Por eso Y quisiera llorar Y quisiera Llevar Que me siento tan Sola De la actitud De la actitud Que son de mi Para no me grito Y bajo Un consuelo De la actitud De la actitud De la actitud Se le puede Que me sigue Dentro de mi Huelvo Pero no dice eso No dice eso Sola Que me siento Tan sola Que casi juro Que mi ángel Me abandonó Que el sol me huye Para no ver mi dolor Y mi mayor consuelo Me da tanto miedo Bueno Ya me la sigo cantando Ah, no se arro Ah, esa ya Ah, la se arro Y por último, señores Ay, consuelo Es la misma Y mi mayor consuelo Me da tanto miedo Se mueve y crece Adentro de mi cuerpo Gloria Gloria Espero que no te haya desilusionado Segura Perdóname Perdóname Te amo Muy bien Oye, si te encanta Sí Gloria, muy buena Muy bien Sí, muy buena Muy buena Todas las frases además Sí, sus canciones Y el malo se arro Ah, la raza Omar se tira al piso también Me gustaba más cuando traía sus medias acá Rotas y todas Y más así Pero ahorita su nuevo look también se ve muy guapa ella Muy bonita Sí, sí, sí Siempre se cuida mucho Bueno, pues ahí estuvo la segunda parte Omar cantando en exclusiva Espero que te hayas divertido un poco Ah, me encantó, Cris Vamos a caminar, a despedirnos Gracias por habernos acompañado Qué honor tenerte aquí, mi Omar Sabes que te quiero, te admiro ¿Qué te digo? Eres mi hermano Igual, Cris Muchísimas gracias Como siempre Bueno, tienes mucho éxito Y siempre te deseo lo mejor, Cris Gracias, igual a ti Muy fregón Oye, y pues rápidamente tus redes sociales para que te sigan A ver, vamos a ver Facebook Omar Alejandro Solorzano Aunque ya va a haber otra página Pero bueno, Omar Alejandro Solorzano Instagram Omar Alejandro Arroba Omar Alejandro Solorzano Y Twitter Arroba Solorzano Omar Y ahí nos estamos viendo Y también en la página de Por Amor al Arte Ah, bueno, en la página de Por Amor al Arte Ahí también compañía Por Amor al Arte Ahí la encuentran en Facebook o Caminos del Arte Y sigan apoyando la carrera de este chico talentoso Que de verdad, con una gran trayectoria Es nuestro orgullo, Omar Muchas gracias Felicidades Un placer, Sasso Compártanlo si les gusta Compártanlo y digan que Omar sí canta Adiós Se va A insurance Amor al Arte Amor al Arte national A asistい Y Entonces Y